En medio de la desértica costa de la provincia de Guaral se encuentran las lomas de Aucayama. Entre julio y octubre aparecerá una densa neblina que nutre este ecosistema, transformando las áridas lomas con un verde característico. A 80 kilómetros al norte de Lima nos tardaríamos un poco más de una hora para llegar allí, lo que lo hace ideal para sacar el auto y sumarse a la aventura. Para llegar a las lomas de Aucayama debemos tomar la carretera Panamericana Norte, pasar el viaje de Ancón y utilizar la variante de Pasamayo. Eso sí, en épocas de invierno aparece la neblina en la carretera, por lo que debemos conducir con mucho cuidado. Luego de Pasamayo nos encontraremos con una curva pronunciada y debemos tomar la salida del carril derecho con dirección a la ciudad de Guaral. Pero debemos desviarnos un kilómetro después en dirección al pueblo de Aucayama. Al llegar al pueblo de Aucayama debemos seguir por un par de kilómetros adicionales hacia el Parque Comunal, donde encontrarán un portón. Deben coordinar el ingreso con la comunidad campesina de San Juan de Aucayama para que les brinden el acceso. Una vez que ingresen, deberán recorrer un par de kilómetros de grava y luego encontrarán un camino de arena, que en algunos casos puede estar un poco suelta. Lo mejor es no detener el auto y mantener el impulso para evitar quedarse atascados. Al seguir el camino tendremos una subida mixta de grava y arena. Lo mejor en este caso es subir en primera y con un poco de paciencia llegaremos al punto de inicio para las caminatas. Bueno, ahorita vamos a empezar a hacer la ruta, pero antes de subir vamos a hacer la ofrenda a la madre naturaleza. La mamá, la tierra, el papaínti, el sol, la mamáquilla, la luna, el huifala, el viento, el yurafiaco, ese lado. Y acompaña la bebida sagrada, que es la chicha de maíz. Uy, ay, 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 ay. Y seguiremos adelante con la fuerza y la energía que la tierra nos da. Ya hemos pedido permiso a la Pachamama. Bueno, eso fue la ofrenda a la tierra. Muy interesante la ceremonia y ahora sí ya tenemos permiso de la Madre de Naturaleza para poder ir a visitarla. La verdad es que nosotros hemos iniciado como directiva con esta gestión de proteger este vehículo sistema frágil que ustedes pueden ver desde el año 2017. Pero hemos abierto las puertas al público, a los visitantes desde el año 2018. En el año 2020, por el tema de la pandemia, había muchos comuneros que han estado mal, incluyéndome. Entonces hemos tenido que esperar a que la gente se adapte a los cuidados y no se abrieron las puertas. Las lomas actualmente pertenecen al área de la comunidad campesina de Coyama. Está inscrita en los registros públicos. Después de tantas gestiones, conseguimos estar en la lista de ecosistemas frágiles también, ¿no? Para poder proteger la flora, la fauna y toda la biodiversidad que se encuentran aquí en las lomas. Estamos coordinando con los amigos de las lomas de Ancón, los de las lomas de la Chay, para poder introducir especies nativas y poder así tratar de conservar, recuperar y reforestar, ¿no? Para que las futuras generaciones también puedan disfrutar de este bello ecosistema natural. Pero hay que tener mucha suerte para encontrar las lechuzas, ¿no? No, no. Incluso subiendo, antes que hemos subido, ha habido dos cuevas cuando están las lechuzas afuera. Estamos dando unos cuidados intensivos específicamente de la comunidad. Un líquen negro, oscuro, morado, que digamos, ya nos indica que está en un mal estado el aire, que ya viene contaminado, ¿no? Y lo que es musgo, pues tenemos varios tipos de musgos. Al colchonado. También tenemos el musgo, como les decía, el musgo del cobertor de roca. Y si nos damos cuenta, también, Marquitos, en la parte del camino también tenemos musgos. En la parte del camino. Esto es la flor, el cactus. Tenemos dos clases de cactus. Una que es que florece un color roja y la otra es blanca. Bueno, estos cactus también le ayudan en el tiempo de temporada seca. Le ayudan lo que es al zorro, que también le sirve de alimento. A la vizcacha. Y algunas aves, ¿no? Que le sirven de alimento porque son... Les proporcionan lo que es el agua, el líquido, ¿no? En temporada seca que pueden coger de ahí. Tenemos una ave, que es el ave de canastero. Además le dicen por canastero, por lo que son de coger tres cactus y hacer su nido, ¿no? Cuando anida, no se sabe cuántas crías puede dar. Si es uno o dos, hasta los mismos especialistas en ave no han llegado a descubrirlo. Este, la pitahaya, eran los tesoros de acá de las lomas. Porque antes cuando yo venía, también me salvaban. Ay, me pongo un frutito. Sí, me salvaba bastante. Incluso hasta el zorro come esta pitahaya. Lo hemos observado en sus heces de los zorritos. Y todas las pepitas de la pitahaya. Pues yo digo, cuando venimos a unas lomas, siempre hay que ser minuciosos. Visualizar hasta lo mínimo. Creo que ahí está el... Lo bonito, ¿no? Lo bonito, lo interesante, ¿no? Sí, ahora que estoy viendo, cada loma tiene su propio ecosistema. Sí. Por ejemplo, en las lomas hay más cerros. Sí. Lomas parados, así, donde hacen que ese coche de nubes llegue. Y también merezca ahí, cerro y una cintita. Bueno, seguimos caminando. Bueno, ahí abajito está. Ahí están los carros. Y hemos subido más o menos. Ya estamos en la mitad del coche de nubes. Y aquí hay una banquita. ¿Zona de descanso? Ajá. Para los que ya están cansaditos. Ahí pueden relajarse. Pero nosotros no, porque estamos ya... ¿Me calentamos? Ha venido toda la tribu. Hemos venido en manchón. Hay un acta del año 2018 en donde los comuneros han firmado para declarar 5.000 hectáreas, ¿no? Justamente solo para lomas. Entonces, hay 5.000 hectáreas destinadas para la conservación, no solamente para el turismo. Para el turismo será solamente, no sé, unas 50 hectáreas aproximadamente. No toda la parte de este verdón, porque hay zonas más alejadas que también enverdecen, pero queremos prácticamente ahí no destinarlas al turismo, sino para seguir tratando de reincorporar especies para luego reinsertar en el resto de lugares de las mismas lomas para conservarlos, ¿no? Valentina, una pregunta. ¿Me he dado cuenta que el suelo no está tan mojado? ¿Es siempre así? Tenemos, hay días que es bien húmedo. Pero casi la mayoría de días se mantiene así. Claro. Creo que los últimos dos días ha hecho sol, ¿no? No ha estado tan húmedo. No ha estado mucho húmedo, digamos. Usted lo parecía hecho. Ahorita está nebladito. Pero en todo el día tenemos unos, digamos, momentos que viene el sol, como también momentos que viene la neblina, ¿no? No es algo que digamos todo el día y sol y todo el día y neblina. Llega por más de barro así como que de repente si uno viene con zapatos normales se resbala, mejor venir con un agua especial. Claro, con unos zapatos especiales, ¿no? Que tengan un poquito de coquitos es recomendable, creo, para todas las lomas, para que nos ayude también a mantenernos estable, ¿no? Está quebrada en el tiempo de temporada de flora. Vemos que es un colchón, así como justamente abajo. Es un colchón de diversos colores. Zona de descanso, el paso del zorro. A 650 metros sobre el nivel del mar. Ya estamos cansaditos ya. Entonces acá hay más banquitas, pero lo bonito de esta parte es que es técnicamente un mirador. Bueno, ahorita no se ve nada, pero ahí abajito se ve ya la entrada. Ortiga y el otimismo lo que tenemos es un poco de malva. Y malva. Es lo que arma lo que es el colchón de arcoíris, ¿no? O sea, lo mejor siempre es venir dos meses, o sea, un mes. Al inicio. Al inicio. Como ahora, al inicio. Lo que es el verdor. Nos acompaña ya hace dos años. Que es un olor exquisito. Por todas las conclusiones que hemos sacado. Son de las aves migratorias que tenemos. Que de repente, como dicen, vino, comió de repente una semilleta por ahí. Y vino y se supo acá. Bueno, nos bendició con lo que es la banda. Para el bienestar no solamente de los comuneros, sino de todo el distrito. Hice como una o dos reuniones. Les expliqué la importancia y lo que estaba pasando. Entonces, aceptaron, ¿no? Aceptaron tratar de conservarlo. Porque obviamente son conscientes de que si nosotros vemos esto, ¿no? Que enverdece, que florece. Es todo un ecosistema muy interesante que yo creo que se debe conservar. Y sí, los comuneros también estuvieron de acuerdo y apoyaron esta iniciativa, ¿no? Tanto sí que eso ya figura en actas, ¿no? Si pasen las directivas y nosotros dejemos el cargo, eso se va a mantener, se va a seguir conservando. Ya no falta nada. Ya estamos. Aquí sí, aquí sí. No, aquí sí, no es. No, yo creo que ya está acá nomás. No, todavía falta. Todavía falta. Uy, engañó muchachos. Mira, este marquitos, tenemos ahí lo que es la flor del cactus ya abiertito, mira, ¿ves? Y acá es la zona de meditación, bueno, como para que tengas estrés y descanso. ¿Verdad? Vamos a tomar un minuto de descanso. Sí, ¿no? Meditamos y botamos todo, todo lo malo y que venga todo lo bueno. En esta zona tenemos lo que es la malva, la grande, porque abajo tenemos lo que es las pequeñas, esto es lo que se forma, un colchón de flora, es un color, digamos, morado a un azulino, que se forma hermoso. Esta es la temporada verde, esperábamos todavía la temporada que es la flora, donde se va a armar, le vuelvo a repetir, el colchón más hermoso que se pueda ver hasta el día de hoy que vemos en estas lomas, y creo que en otras lomas no se ha visto hasta ahora. Es el color azul con morado, ¿no? Vemos ambos lados, ¿no? Incluso es el maicío también lo que vemos hacia el otro lado, todas las lomas que tenemos de esta flora se vuelve arcoiris. ¿En qué mes? Digamos, casi intermediando julio con agosto, empezando los primeros días de agosto, vemos todo lo que es flora. Ahorita lo que observamos solamente es el verdor, que también es hermoso, como para limpiar nuestros pulmones de tanto lo que hemos vivido en esta pandemia, es lo mejor que puede haber. Por este lado podemos ver lo que es, en contra, lo que es rocas y lo que es verdor. Lo maravilloso que nos puede regalar la naturaleza es visualizar toda esta hermosura, ¿no? No me había dado cuenta, pero acá la presi me dijo que están las patitas. Claro, mira. Ahí están, dos patitas. Había visto el caparazón, ahí está, la cabecita hasta allá. Pero sí, están las patitas. Conozco comuneros, amigos, vecinos, familiares que han fallecido. Pero gracias a Dios hay muchos de ellos que han podido retomar sus actividades, como en mi caso, y continuar con ese bello proyecto de las Lomas. Cerramos a causa de la misma pandemia. O sea, fue fuerte la primera ola. La economía de la comunidad, pues, está vencero. Hemos tratado de subsistir, tratar de hacer, es más, bueno, con el tema de los vigilantes, la gente que trabaja, pues, tratar de pedirles, ¿no? Que nos esperen, porque de verdad fue muy difícil. Las mejoras que ustedes pueden apreciar acá en las Lomas, pues, eso con fondo propio, ¿no? El arripiado, el acceso, mejorar, de repente, los servicios. Las pocas mejoras que se vean, habilitar miradores, ¿no? Bebederos para las aves, ¿no? Las vizcachas, los zorros, todo eso es con fondos propios. Y obviamente, pues, hay que invertir para también que la gente vea algo agradable, ¿no? O por lo menos tenga los servicios necesarios cuando nos visiten. Ahora no están haciendo, permitiendo campamentos, ¿no? Pero en la coordinación, sí, cuando, no, con toda la medida de protección, sí se está permitiendo. Ah, qué chévere, o sea, acá. Como hay un monte de campamento, aquí abajo está el baño, los orgánicos, sí. Y multa, los que dejen basura acá. Ya, a esto te comentaba, vemos semillitas de pitahaya. Pues, digo que sí, los zorritos se alimentan también de la pitahaya. ¿Será? A ver, voy a probar. No, mira, si puedes verlo aquí. No, no sabe. Bueno, hace calorcito. Ya me saqué en la casaquita. Curiosamente, no hay viento ahorita, ¿no? No. ¿En la tarde hay más? En la tardecita, sí. Tiene un poco de viento ahí. Sí, ahorita es mediodía y es... Sí, está despejado, está templadito el clima. Sí. Porque sí, cuando uno llega a la cima, sí siempre hay, corre su viento. Tiene un par de viento. Bueno, sigue la peregrinación. Pero disfrutando, 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 relajándose y botando todo el estrés. Se cayó el letrerito y es normal, es por el viento. Entonces, constantemente están haciéndole mantenimiento. Debe estar ayudando. Acá hay un desvío, que es el desvío de las Vizcachas. Hacia adentro vemos, son dos quebradas, ambos lados, derecha e izquierda. Vemos todo lo que es Vizcacha. Bueno, ahorita no nos acompaña que digamos el solcito, pero cuando vemos un sol y casi temporadas secas también, vemos las Vizcachas e incluso lo vemos al esta con sus crías a tomar el sol. Bueno, y la Vizcacha también se alimenta de lo que es el fruto del cactus, que es la pitahaya. Y bueno, el que nos quiera de repente hacer el recorrido largo y nos acompaña a lo que es el recorrido, al desvío de las Vizcachas, se va a llevar una buena imagen y una buena observación de lo que eran las Vizcachas de las Lomas. Entonces, si hay buen clima, normalmente acá se ve la nube ahí abajito, pero hoy día está todo nublado. Cuestión de suerte. Los perdedores coladores lo que decían era ya alquilarlo para el pastoreo. Y eso ha ido depredando un poco también las lomas, porque antes hemos tenido árboles grandes, al igual que como en el chay. Por eso que nosotros estamos tratando de conservarlo y recuperarlo para poder introducir especies nativas como el moho, el atara, el mito. Esta es la zona que nosotros llamamos para tomarse fotos, pero también subimos hacia arriba y también nos tomamos fotos. Me trepo ahí, pero la foto sale todo blanca. ¿Por qué es de blanco? Por la nube, sí. Pero sí, esta parte, el terreno ha cambiado bastante. Mira, a la reina. Ahí está. Estos son hitos que hay que hacerlo. Baja no pierda. Bueno, aquí en Aucayama hay lugares muy bonitos. Están las chicas, está la laguna de los baños de Bosa, están las lomas de la comunidad campesina Aucayama. Y sobre todo va a encontrar que las personas, la calidad humana, las personas son muy pacíficas, muy tranquilas. Es un lugar muy bonito, es más por eso que yo vivo 43 años, sigo quedando aquí en Aucayama. Me gusta bastante el lugar. Encuentra mucha naturaleza, agricultura, hay mandarinas, hay fresas. O sea, cada uno es feliz, sinceramente. Bueno, ya empezamos el descenso. Es impresionante cómo cambia todo el paisaje. Verde, verde, verde. Esta es la temporada casi finalizando este agosto, entre 20. Casi finalizando agosto para vermos todo lo que es las flores de trompeta. Esta es la malva, la malva grande que le decimos. Y esta es la salvia, ya está por florecer. Cada zona tiene su flora. Sobrevivimos. Sobrevivimos. Listo. Súper riquísimo. Ahora vamos a ver cómo se come. Cuando alguien nos llama, nosotros, mi persona, o el vicepresidente, o el asistente, o la señorita Valentina, y los otros guías, estamos muy dispuestos a apoyarlos. Si alguien viene con movilidad, desde el ingreso del arco de las tierras comunales, ese centro, alguien nos está esperando ahí, y si alguien viene sin movilidad, igual nos puede llamar, le conseguimos una movilidad. O sea, siempre estamos dispuestos a tratar de darle solución para que se vayan felices y contentos, a veces, inclusive hasta veces con nuestras propias movilidades. Bueno, eso fue las lomas de Aucayama. Técnicamente las lomas de San Juan de Aucayama. Y la verdad, la pasé muy bien. Me han recibido muy bien. Me han tratado con mucha hospitalidad. Pensaba solamente hacer una pequeña caminata, pero al final de esto, me han recibido también la junta directiva. Hemos hecho todas las caminatas todos juntos. Entonces, ha sido una bonita experiencia. Ya están implementando lo que son los baños y unas cositas más que van a haber por ahí. Entonces, un poco de paciencia nomás, y poco a poco van a haber. Pero los caminos, como han visto, los senderos sí están con las señalizaciones. Está también con, digamos, en las barandas, en gran parte. Yo les voy a dejar aquí en la caja de descripción todos los datos, los links, para que sepan cómo venir. Y para los nuevos, por favor, suscríbanse dentro del canal. Y los que ya están suscritos, no se olviden ponerle like al video. Cuídense. Bye. O mi llave. Mi llave. Y ahora sí. Cuídense. Bye.